Canta María Jesús Lucero del Perú Hoy quiero que tú me digas por qué me traicionaste Sabías que yo te amaba y aún eso no te ha importado Ahora estoy sufriendo por ese tu falso amor Mi vida se va acabando, no te buscaré jamás Ahora estoy sufriendo por ese tu falso amor Mi vida se va acabando, no te buscaré jamás ¿Por qué? ¿Por qué cometí ese gran error? Hoy quiero que tú me digas por qué me traicionaste Sabías que yo te amaba y aún eso no te ha importado Ahora estoy sufriendo por ese tu falso amor Mi vida se va acabando, no te buscaré jamás Ahora estoy sufriendo por ese tu falso amor Mi vida se va acabando, no te buscaré jamás En un vaso de cerveza En un vaso de cerveza mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón En un vaso de cerveza Mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón En un vaso de cerveza Mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Goza, 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 goza Y ahora A bailar A gozar Y a cantar Y a cantar María Jesús Lucero del Perú Es María Jesús Con amor para ti Perú No